¡Suscríbete! ¡No! ¡Asesinos, asesinos! ¡Asesinos! ¡Dejadme! ¡Dejadme! ¡Quiero irme con ellos! ¡Sargento! ¡Hail Hiller! ¡Hail Hiller! Intentaron escapar mi capitán y... Mejor. Ahora habrá sitio en su convoy y no tendremos que esperar otro. Sargento, ¿a dónde se dirigen? Campo número tres de la organización Todd. Nos llevará hasta el cruce con la carretera de Trumiger. A la orden. Póngase en marcha inmediatamente. ¡En marcha! ¡Vamos, rápido! Llévala con los demás. Espere. Tráigala conmigo, sargento. Ya has oído. Procuraremos consolarla. ¡César!